Bienvenidos a la bella ciudad de Bloomington, California. El día de hoy quiero aprovechar para mostrarles esta bella casa que les va a encantar. Welcome to the beautiful city of Bloomington, California. I want to show you guys this beautiful home. Let's take a tour. Esta linda propiedad se encuentra localizada en el 11136 de la calle Walnut en la bella ciudad de Bloomington, California. Esta casa cuenta con una amplia área de comedor, al igual que su cocina, con suficientes gabinetes para almacenamiento. Esta casa cuenta con tres cuartos, dos baños. Esta casa tiene tres cuartos, dos baños. En la parte trasera de la propiedad encontramos un amplio patio con espacio para estacionar vehículos grandes como RVs. Cabe mencionar que el tamaño de este terreno es de medio acre, perfecto para aquellos que buscan más espacio. En la parte trasera encontramos un patio grande con espacio para almacenar vehículos grandes como RVs. Esta casa se encuentra en una mitad de la tierra. Para más información, me pueden llamar al 714-829-9223. Para más información, me pueden llegar a 714-829-9223. Soy Ailet Zuluaga con Palmas Realty.